Ya, ahí está Miguel, mira cómo está, qué bonito está aquí, buenas tardes, mira Miguel, otro video, mira qué bonito está, mira, mira qué bonito está aquí, mira ahí vamos de bajada, a mí me da miedo, le digo a mi hermanita que me da miedo la velocidad, mira qué bonito está, mira, ahí va José, mira, José, ahí está todo, mira, ahí está todo, todo lo que ya vinimos ahorita, vamos a la rumorosa padrino, vamos a la rumorosa, dice Ay está Jesús, buen tarde, buenas tardes, mi Gilder, ¿cuándo viene, cuándo viene Pensenado, ya dice que vino a Tijuana y nunca vino, y le prometió a Rubén que iba a venir, le faltan 40 minutos para llegar para acá, dile, le faltan 40 minutos, dice mamá, sí, vamos a esperar al huevón del oro, ándale, que seguimos esperando al huevón del oro, la gente hay mucha gente que no conoce aquí si él quiere si él quiere y nos permite que lo lleve que lo lleve pase a rubén mi hermanito de pasear dice que si te llevaban y de hecho esperábamos nos prometió que iba a venir y ya no vino mira ahí están todos mira 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 qué bonito está mira los casinos mira el casino mira está lleno mira mira puro 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 pero ahí no te dejan entrar hermanito no yo yo he estado afuera y me sacan mira qué bonito está mira mira qué bonito está jesús aquí aquí trabaja el esposo de mi hermana que era el esposo de mi hermana trabaja vendiendo flores se llama jorge mira ahí está qué bonito está cómo te sientes hermanito bien mira qué bonito está ahí tú eso es cómo te sientes mi amor mira qué bonito está mira yo acá vendía a vender mira mira qué bonito está mi gilber aquí mira mira qué bonito está mi gilber aquí mira que mi gilber se ha venido mira qué bonito mira qué bonito mi gilber mira esta tarde dice que ahí lo va a traer mira ahí lo va a traer mi gilber al cox dice que ahí lo va a traer qué es eso ahí es un antro es un table dance dice ahí lo va a traer dice mira qué bonito está mira aquí está cerca pues aquí estamos mira qué bonito está aquí aquí no no sé estas son las 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 cantinas no 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 te piensas eso espera que si quiere ir a mi humilde casa también puede ir eso sí también puede ir a mi casa mi gilber cuando quiera cuando quiera ir está chiquita mi cuartito pero pues humildemente le invitamos a su casa y yo pienso que la de usted también la de nosotros pero nosotros no podemos ir no tenemos papeles no tenemos papeles pero mira qué bonita está ahí está jose cómo te sientes no sé bien pues yo me siento bien gracias a dios cariño aquí vamos a y pues que yo me diga la vida de de joven una vez más ahí pues su familia y su hija sus hijos y a todos en general ya lo que es encenada verdad todo está bien divino y está bien bonito aquí lo que es encenada en la playa verdad está bien bonito están los barcotes grandes ya ya que ya se vea un barco eso y dime hasta a pescar no tenga el suelo o no tenga el vamos a comprar el suelo a José Pataya para hacer cabrilla sí hay mucha cabrilla aquí bonita se tira la atarraya no sé yo se tira la atarraya Rubén acabo que no hay que colombra no hay que no hay estamos en esta tarde gracias a toda esa gente que nos conoce un saludo para toda la gente que nos apreciera que no pues también que Dios los bendiga a toda esa gente que nos conoce en los videos a mi hermano como le encanta pescar mira ahí está Rubén ya que cuando nos enseña a manejar hermanita cuando buscas hermana si yo no sé manejar tú sabes manejar Jesús mi amor yo si usted sabe dice José que si sabe estándar mira estándar guaya a José le voy a prestar el bolso metes clutch no muevan metes clutch y metes la velocidad la primera no o la segunda y metes el acelerador poquito y vas soltando el clutch poco 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 poquito poco poquito y ya cuando metes bien el acelerador y el clutch lo sueltas y ya con la velocidad poco poquito pues ah pues aquí vamos también para frenar manden un saludo un clutch para que te agarre mi dedo mando un saludo José pues le mando un saludo a todos Padre le mando un saludo a todas las personas que que nos están mirando verdad que nos están mirando en esta lista a pantalla pues que pasen buenas tardes que se vaya bonito hoy buenas tardes que se vaya bonito hoy buenas tardes que nos están dando los que hacen tus labores ya de distintos lugares ya los que están pendiendo igual le dan aquí lo que es empenada de todos distintos lugares ya que venía San Luis Solora San Luis Fío Colorado que venía todas las naciones todos los lugares todos los pueblos ya y solamente podemos decir que me la pasé mejor que la otra vez si yo también me la pasé mejor y aquí estamos y bye esta a la mejor cada día manda yo pero bueno thank you